Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya pues entonces hagamos esto de la manera más rápida posible. Y pues ya estamos. A ver, lecciones, lecciones. Para que recuperen ese 0-1. ¿Cuántas me faltan tomar lecciones? Déjenme ver. Para que ya recuperen esa super nota que tienen por ahí ustedes. Vamos a ver. Este de aquí. Uy, se me faltan bastantes porque todavía hay bastantes que están con mala nota. Pero ayer se les decía, a ver, ¿quién quiere hacer el ejercicio? Nadie asomó. Bueno, ya se han de animar. A ver, entonces, algo rápido. ¿Dónde está mi PowerPoint? Vamos a tomar la presentación del profesor Andrés de la Rosa en lo que es esto de las entalpías de reacción para este tema. De acuerdo que, como él dictó esta materia antes y creo que también le está dictando ahora, no estoy seguro. ¿Cuáles paralelos de cálculos básicos 2 hay? ¿Ustedes saben, chicos? ¿O solo hay uno? Este. Solo hay este, profe. ¿Solo este? Nada más. Carambas. O sea, que toda una generación de ingenieros químicos, es decir, ustedes, depende de lo que yo les estoy hablando aquí detrás de la cámara. ¡Guau! Sí, profe, todo está en sus manos, eh. Chuta. Bueno, veamos. A ver, ¿cómo se siente en frente a su conocimiento actual? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo evalúan? Si yo les dijera, ¿podrían hacer una evaluación de todo lo que han aprendido hasta este momento de cálculos 2? ¿Qué me dirían? Así, hablen con confianza o prefieren el mente. Que les permita repasar un día entero. ¿Cómo? No, el día antes de la evaluación. Ya. ¿Y cuándo está la evaluación? ¿Ya sabemos fechas? ¿No sabemos fechas todavía, no? Es más, hay que ponerles una prueba a ustedes de estos capítulos que hemos hablado. Ya, pero bueno, no era esa mi pregunta, sino cómo se sienten versus, o sea, ustedes, estamos en el segundo semestre virtual. ¿Cómo les va con los ejercicios? Eso, cuéntenme, ¿están haciendo los ejercicios de los libros? ¿Les provoca dudas de esto de los ejercicios? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo les va con los ejercicios de los libros? L. Silencio absoluto. Si de nada. Hagamos la presentación. Bien. Ah, sí, 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 tengo, tengo preguntas, a ver, que son muy sencillas, pero bueno, a ver, lanzo la pregunta y veamos quién se lanza de voluntario a voluntario para responderla. ¿Cuál sería la diferencia entre una reacción endotérmica y una reacción exotérmica? A ver si es que les, 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 a ver, Bárbara, Pamela, Leiva. ¿Cómo nos enseña usted, en las reacciones endotérmicas, los productos tienen más energía que los reactivos? Y en las exotérmicas, es... Se corta, ¿no? ¿Qué le pasó a la... 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 ¿Ya se cortó? Camila, Lisbeth, ¿qué me dice usted? Ya dije, buenas tardes. Eh, bueno, tengo una reacción endotérmica. Eh, se absorbe energía en forma de luz y la energía en tal pie de los reactivos es menor que la... que la de los productos. Eh, y en la exotérmica es una reacción química que desprende energía en forma de luz y al contrario de la endotérmica, este, los reactivos tienen mayor energía que los productos. Aquí hay una... Aquí hay una parte de tu intervención, Camila, Lisbeth, que me dejó un poco, un poco con los ojos abiertos. Me refiero a... ¿Qué es esto de emisión en forma de luz? No todas emiten... O sea, no, 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 la reacción de combustión es la una, que es de las pocas. Yo pensaría que podemos decir de que se... Vemos nosotros la reacción química cuando vemos una llama, ¿no? Esa es reacción química, pero... De ahí de que todas emitan luz o absorban, no eso... Esa parte no me dejó tan tranquilo. Sí, o sea, no es correcto eso de que emiten luz. ¿De acuerdo? De ahí sí estoy de acuerdo con lo que tú decías del nivel de energía de los productos en comparación a los reactivos. Es decir, donde podemos clasificar o encontrar cuál es una reacción endotérmica y isotérmica. Todas las reacciones, todas sin excepción, necesitan los reactivos alcanzar un nivel de energía para poder reaccionar. ¿Verdad? Todas sin excepción. Todas necesitan alcanzar eso que se conoce como energía de activación, que es como subir a la montaña, ¿no? Piensa en esto de la energía de activación como el viaje que vas a hacer tú desde la sierra del Ecuador hacia la costa. Imaginémonos que en la ciudad que tú vives, en la sierra, están no reactivos. Y tú dices, no, pues yo tengo que ir a la costa, ¿verdad? Entonces, y que los productos están en la costa, están en la playa. Entonces, para poder salir de la sierra, ¿no es cierto?, hay que subir siempre las montañas, dependiendo por donde tú vayas, ¿no es cierto?, pero siempre va a haber una parte de subida y luego vendrá la bajada, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el tema. Todas las reacciones químicas necesitan ganar esa energía hasta la energía de activación, que en mi ejemplo es, necesitamos subir la montaña hasta un punto alto y después de empezar a bajar para ir a la costa, para ir a las playas, ¿de acuerdo? Entonces, todas necesitan energía, ¿cuál? Hasta la energía de activación. Y de ahí, cuando comparas a qué nivel de energía llegan reactivos, ¿qué digo?, a qué nivel de energía llegan los productos, en comparación con los reactivos, es ahí donde tú clasificas y dices, ajá, un momentito, como el nivel de energía que alcanzaron los productos es mayor que el nivel de energía que alcanzaron los reactivos, del que partieron los reactivos, endotérmico. Pero sí, el nivel de energía que alcanzaron los reactivos es inferior que el nivel de energía que alcanzaron los reactivos, ahí sí, pues, tenemos algo exotérmico, ¿no? Ya, entonces, a ver, Camila, Lisbeth, ¿no entendió yo? Dije, disculpe, yo le dije lo de la energía de los reactivos y productos. Soy Bárbara Pamela. Eso, eso iba a preguntar Bárbara Pamela, porque solo te escuché la mitad. Ah. Y de ahí el resto, ¿qué pasó? ¿Alguien te seleccionó el micrófono? No, yo sí le dije, tal vez se me fue el internet o no sé. Sí le dije que en la reacción endotérmica los productos tienen más energía que los reactivos y en exotérmica los productos van a tener menor energía que los reactivos. A ver, entonces, déjame, déjame buscarles, ¿vale? Un segundito. Bueno, Daniel Alexander, te voy a dar la palabra después, porque ya está, esta pregunta ya está dada la respuesta. A ver, primero le tenemos a Bárbara Pamela Leiva Arroyo. Bárbara Pamela Leiva Arroyo, ¿no es cierto? Nos dijo esto, aunque no le haya escuchado, pero lo repitió. Y luego tenemos a Camila Lisbeth Montenegro Huachamín. ¿Dónde estás? Camila Lisbeth Montenegro Huachamín, Montenegro Huachamín, aquí, mira, mira, sí. Ya te digo, como te decía Camila Lisbeth, esa parte de la luz no estuvo tan bien, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahí tenemos, por eso de la luz famosa, ¿no? Vale, volvemos. Listo. Excelente. Vale. Ok. Apliquemos del balance. Ay, caramba, es esto. ¿Qué es, pues? Ya. Reflexionemos sobre la primera diapositiva que nos presenta el profesor de la rosa en su presentación de los cálculos de delta U y de delta H para lo que son reacciones químicas. Bien. Dice, reacción para un sistema a volumen constante. Reacción para un sistema a volumen constante. Entonces, elementos interesantes que nos pone el profesor de la rosa aquí en su presentación. Primero, considera los inertes. Si le ves aquí, ¿no es cierto? Primero, considera los inertes, lo cual me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque si bien los inertes no van a participar de la reacción química como tal, ¿de acuerdo? Son sustancias que están presentes en nuestro medio de reacción, en nuestro reactor. Y, ¿cómo es esto? Van a ganar o van a necesitar energía. O sea, van, como están metidos todos en la colada. ¿De acuerdo? Porque esto aquí en la parte académica son flechitas que se mueven. A más 3B, que puede ser cualquier reactivo, ganan esa energía de activación, ¿no es cierto? Y van a llegar acá, pues, a formarse los productos, que en este ejemplo es 2R, pero puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Pero los inertes están ahí para ganar esa energía, pues. Es decir, esta energía que está aquí, aquí partimos a, ¿verdad? Más del 3B. Aquí están los reactivos. Aquí está Quito, o la ciudad en la que estés, ¿verdad? Antes de irte a la playa. Esta es la cordillera que hay que subir. ¿De acuerdo? Pero están también metidos aquí los inertes, ¿no? Aquí también están metidos los inertes. Por tanto, estas sustancias están súper chévere que se las considere. Porque, como esto, también pueden ser que ganen energía. Un ejemplo de esto, chicos, de que los inertes ganan energía, es cuando tienes reacciones de combustión. Tú sabes de que uno de los reactivos de las reacciones de combustión es del oxígeno, ¿verdad? Lindo fuera colocar en los motores de nuestros autos solo oxígeno, pues la reacción sería mucho más rica, mucho más buena. Pero lo que tenemos, pues, es aire. Y el aire, pues, tiene inertes, dentro de los cuales tenemos el nitrógeno, tenemos el CO2, el monóxido de carbono, bueno. Que estos simplemente lo que hacen es ganar esa energía, ¿no? Ganar esa energía y, por tanto, le quita calidad a la combustión. ¿De acuerdo? Como por ejemplo. Entonces, me suena súper interesante estas primeras líneas de la presentación del productor de la rosa. Porque, como es esto, considera los inertes. Porque son términos que hay que considerar porque también van a ganar o van a ceder energía hacia los reactivos o hacia los productos. Luego, la siguiente línea, fíjate, dice, estas reacciones, en este ejemplo, se dan a la misma temperatura y volumen. Entonces, yo podría, ¿cómo es esto, tener una reacción que no tenga cambio de volumen? Sí, podría tenerlo, ¿verdad? Dentro de un recipiente en el cual, pues, mezclo dos reactivos, pa, 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 y, pues, no tengo cambio de volumen. ¿Y cuándo se da la reacción? Evidentemente, cuando decimos cambio de volumen, no nos estamos refiriendo a las paredes del recipiente que los contienen. Obviamente, ¿no? Porque ese volumen siempre es constante. ¿Sí? Si no, nos estamos refiriendo específicamente al volumen del recipiente. ¿Qué digo? Al volumen del sistema reaccionante. Que eso es lo que hay que diferenciarlo completamente. ¿De acuerdo? Cuando se dice reacción a volumen constante, no te estás refiriendo a que el volumen de tu reactor es constante. Evidentemente, ese volumen no va a cambiar, porque es el volumen de un tarro, de un frasco ahí. Mientras que, este análisis se lo debe hacer cuando el volumen del sistema reaccionante es constante. No ha cambiado. Sí. Entonces, claro, se ve, ¿no es cierto?, de que se aplica la ecuación de parasistemas cerrados, porque el volumen es constante. ¿Sí? Pues, ¿dónde se anuda los términos de cambio de energía potencial? Se anuda los términos del cambio de energía cinética. Y, como hay una reacción involucrada, pues, nosotros tenemos que el cambio de energía interna R, el subíngase R, dice que significa que es la energía interna de la reacción, ¿no es cierto?, o calor de la reacción a volumen constante, ¿sí? Es igual al calor menos el trabajo. Ya. Se entiende la ecuación. ¿De dónde sale? Yo les quiero hacer la pregunta. ¿Cómo logramos en un sistema reaccionante tener la misma temperatura? ¿Cómo en un sistema reaccionante logramos tener la misma temperatura? ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación? O sea, para que no exista cambio de temperatura en el sistema reaccionante, ¿verdad?, algo tenemos que hacer. Y según la ecuación que está ahí planteada, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mantener la temperatura constante en un reactor? Y así puede cumplir la ecuación. ¿Tener la presión constante? No, no. Busquemos dónde mantener la temperatura y el volumen. ¿Sí? Que sean constantes. El volumen, como que físicamente se lo puede entender, ¿no es cierto? Si tengo un sistema reaccionante que tiene 50 centímetros cúbicos, y ese volumen de 50 centímetros cúbicos del sistema reaccionante no cambia, el volumen es constante. Perfecto. Pero, ¿cómo logro mantener la misma temperatura? O sea, de que al inicio, durante y al final de la reacción, la temperatura sea la misma. ¿Se podría suministrar calor o retirar calor con algún intercambiador? Correcto. Y es justamente lo que les decía. Gracias, Aidy. ¿Sí? Es justamente lo que les decía. Fíjense en qué termina la ecuación. Nos dice que el cambio de la energía interna, ¿no es cierto? La energía interna de la reacción, ojo, no de la energía interna global del sistema. Porque, si decimos que la temperatura es constante, la energía interna global del sistema tendría que ser cero. No hay cambio de energía interna, porque la temperatura es constante. Cares en cuenta. Recuerda que el término de energía interna es una función de temperatura y de volumen. Si ambos factores, tanto temperatura y volumen, se mantienen constante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues, no habría cambio de energía interna. Pero, aquí como sabemos de que existe reacción, porque A más B produce R, ¿de acuerdo? Para mantener esa temperatura constante desde el inicio, durante y hasta el final de la reacción, como nos dice la ecuación. Para poder nosotros mantener esa temperatura constante y poder ver ese efecto, pues, lo que tenemos que hacer es introducir o sacar calor de la reacción, ¿verdad? O realizar trabajo desde el entorno hacia el sistema o desde el sistema al entorno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso, para que una reacción química se dé a temperatura constante, ¿sí? Tantos reactivos como el inicio, el intermedio y el final de la reacción estén a la misma temperatura, nosotros, nosotros, en el reactor, tenemos que mantener flujos de calor o de trabajo, ¿sí? Y así lograremos mantener la temperatura constante. Hay reactores que funcionan de manera isotérmica. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta reflexión inicial con ustedes? Porque, unamos lo que les dije antes, los reactivos, para reaccionar, necesitan alcanzar la energía máxima de activación, la energía de activación, y después se transforman en productos, ¿de acuerdo? Y es ahí donde nosotros clasificamos en endotérmica y en exotérmica, ¿sí? Ahora, para poder hacer este análisis, decimos, ok, muy bien, debemos mantener el volumen constante y la temperatura constante. Para que tengan esa temperatura constante, pues, hay que colocar calor o extraer calor de la reacción a través de los flujos de Q o el flujo WD, ¿de acuerdo? Esa es la única manera en la cual nosotros vamos a poder mantener la temperatura constante dentro del reactor, ¿sí? Por tanto, estoy en la vida práctica, esto tienes que echarle a cabeza y decir, reactor químico, si yo quiero que esto sea isotérmico, ¿no es cierto?, que funcione todo a un mismo nivel de temperatura, imaginémonos 300 grados centígrados, 200 grados centígrados, 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? Deben existir flujos de calor y de trabajo, ¿de acuerdo? Deben existir flujos de calor y de trabajo. Si es que queremos anular los flujos de calor y de trabajo, pues, sencillamente, ese sistema no es posible, ¿de acuerdo? Porque en esto de que los reactivos ganan energía hasta la energía de activación, después se transforman en productos sin flujos de calor y de trabajo, eso no se mueve a ningún lado, ¿estábamos de acuerdo? Bueno, esto también quiero juntarlo con lo que les habíamos dicho hace varias, unas cuatro clases atrás o tres clases atrás, no recuerdo muy bien, que decíamos, ¿por qué el oxígeno del aire, por decir un ejemplo, no reacciona con el plástico, por ejemplo, de este sobrecito? ¿Por qué no hay reacción química aquí? Es porque esos dos reactivos, esas dos moléculas, no han encontrado la energía de activación, o el sistema en el que están, ¿no es cierto?, no les permite alcanzar su energía de activación, si no, eso reaccionaría sin ningún problema, ¿estamos? Bien, entonces, para un sistema a volumen constante, la ecuación es esta, ¿no?, el delta U de la reacción es igual a, pues, el flujo de calor y de trabajo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y este UR se lo conoce como calor de reacción a volumen constante, ¿sí? El mismo razonamiento, vámonoslo llevando a un sistema de presión constante, ¿sí?, a un sistema de presión constante, y claro, evidentemente, cuando tienes estas dos variables, presión y temperatura, cuando tienes estas dos variables, presión y temperatura, estás hablando ya de los delta H, ¿no? Y si tú caes en cuenta y eres observador, ¿verdad?, aquí tienes este término de entalpía que cambia de la reacción, ¿sí?, y para que se mantenga la temperatura constante, también vas a depender de flujos de calor y de trabajo. De acuerdo, ¿sí? Entonces, esta es la primera reflexión, tanto para sistemas de los cuales presión y temperatura y volumen sean constante, como para sistemas de los cuales temperatura y presión sean constante, se logra mantener especialmente la temperatura constante, y llamarles a estos reactores como reactores isotérmicos, cuando efectivamente tienes flujos de calor y de trabajo a tu sistema, ¿de acuerdo?, de calor y o trabajo al sistema, ¿sí? Entonces, claro, dependerá de la magnitud y del signo del calor y del trabajo que tengas esas magnitudes, ¿verdad?, de calor y de trabajo a tu sistema, para poderte decir, ¡ah! Esta reacción es exotérmica y esta reacción es endotérmica. Por ejemplo, en cualquiera de los dos ejemplos, ¿sí?, es decir, en el ejemplo de la presión y el volumen constante, o en el ejemplo de la temperatura y de la presión constante, ¿verdad?, ¿qué magnitud debería tener Q para pensar que la reacción que se está sucediendo adentro es exotérmica, por ejemplo? ¿Qué valor tendría Q? O sea, bueno, no, ¿qué valor? ¿Qué signo tendría Q? Si lo que está sucediendo adentro de nuestro reactor es una reacción exotérmica, ¿verdad?, y yo quiero mantener la temperatura constante a ese sistema reaccionante, ¿qué cantidad, qué magnitud? No, 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 sino ¿qué signo tendría el Q? Negativo. Es decir, claro, tengo que extraer calor, ¿no es cierto?, de mi reactor. Y ahí voy a decir, ¡ah, mira! Esta reacción es exotérmica. Y va a ser al contrario, ¿no es cierto? Si es que yo tengo dentro de mi sistema reaccionante una reacción endotérmica y quiero que ya al realizar el trabajo con este reactor, ¿verdad?, ¿cómo es esto? Descubrir si es que es endotérmica o exotérmica, tengo que yo aportar calor, ¿verdad?, desde el entorno hacia el sistema para que eso suceda, porque si es que no aporto calor, la temperatura del sistema va a ir bajando, ¿no?, porque saca de las moléculas que están ahí la energía necesaria para que se dé la reacción. Si estamos claros, ¿no? ¿Sí? O sea, si es que extraigo calor del reactor exotérmico y así tengo mi reactor en condiciones isotérmicas, ¿no? ¿Sí? Para tener un reactor isotérmico necesitas necesariamente flujos de calor y de cloro. De ley. Si no, no hay manera. Si no, no hay manera, no hay forma, ¿no es cierto?, de que eso se dé. Si en esos flujos de calor, ¿verdad?, tú extraes energía de tu reactor y así logras mantener la temperatura constante, reacción exotérmica. Si no sacas esa cantidad de energía, ¿verdad?, de tu reactor, si no le sacas el SQ, por ejemplo, la temperatura va a empezar a subir y va a pasar a subir hasta todo lo que pueda, por toda la función de energía que tienes, ¿no? Bien, sí está clara esta parte, ¿no? Y cómo se define la energía de reacción para un sistema a presión y temperatura constante y para un sistema a temperatura y volumen constante. Si la temperatura y el volumen constante de una reacción, le llamas delta U, su índice R, delta U de la reacción. ¿De acuerdo? También llamado calor de reacción a volumen constante. Y si el delta, y si tienes, no sé, temperatura y presión constante, pues tienes el delta HR, ¿sí?, que es el calor de reacción a presión constante. Este delta HR y este delta H, delta UR, no son iguales que el delta H y el delta U, ¿de acuerdo? No son iguales que el delta H y el delta U, porque delta H y delta U, pues considera todo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Al ser delta H y delta U, también son funciones de estado y se los mide, nosotros no importa el camino que siga, sino pues estado inicial, estado final, final y final y final y final. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera idea que les quería transmitir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego, ¿cómo se relaciona delta H de reacción con delta U de reacción? ¿Cómo se relaciona el delta H de la reacción con el delta U de la reacción? Para lo cual, fíjate, nosotros debemos considerar, primerito, los estados de agregación de nuestros reactivos y nuestros productos. ¿Sí? Para poder nosotros relacionar delta U con delta H, lo primero que tenemos que hacer, lo primerito que tenemos que hacer es considerar el estado de agregación de los productos y de los reactivos de nuestra reacción química. ¿De acuerdo? Es así que, pues, desde el punto de vista de la ingeniería y desde el balance de energía que vas a hacer de esto, pues, siempre en estos cálculos debes acostumbrarte a ir colocando el estado de agregación de estos, de tanto tus productos como tus reactivos. Y acuérdate, perdón, y acuérdate de la max, ¡ay, carambes! Y acuérdate de esta ley, de esta como máxima o axioma que está puesta acá. Si no hay reactivos o productos gaseosos, si es que no, si no hay reactivos o productos gaseosos, una buena aproximación que nos va bastante bien es decir de que el delta H es igual al delta U de reacción, ¡ojo! ¿Sí? Si no tienes gases en tu sistema reaccionante ni en tus sistemas de productos o vapores como está en este ejemplo, ¿sí? Está bueno decir, sí, el delta H de reacción es prácticamente igual al delta U de la reacción. ¿Sí? Prácticamente igual. Es decir, si mezclas el líquido A con el líquido B, ¿verdad? Todos están líquidos, no hay desprendimiento de un gas ahí cuando se juntan los dos, si no queda en forma líquida ambos, tú puedes decir, bien, aquí, chévere, ¿cómo es esto? Puedo yo pensar de que delta U es igual a delta H. ¿Sí? Y para poder juntar los dos, como tú lo ves aquí, ¿no es cierto? Estos deben estar en función de, pues, bueno, se sabe que son funciones de temperatura. es por eso que se empieza haciendo el análisis con sistemas isotermales, ¿de acuerdo? En la cual la temperatura del sistema es constante. ¿Qué pasa si es que en nuestros, en nuestros reactivos, en nuestros productos, existen sustancias que están en estado gaseoso o en estado gaseoso? Es lo que ahí se junta este término, se junta este término, ¿sí? Del menos RT multiplicado por sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos que están en estado gas menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos que están en estado gaseoso, ¿sí? De los reactivos, perdón. Siempre es final y menos divisial. Productos de los reactivos. Entonces, claro, aquí se ve, ¿no? En esta reacción de acá, por ejemplo, la que nos pone, por ejemplo, el procesor de la ropa, fíjate. Delta H es igual a, delta U es igual a delta H de reacción, ¿sí? Menos RT multiplicado por sumas los coeficientes estequiométricos de tus productos, ¿sí? Aquí está el primer término, que son productos. Y le restas el coeficiente estequiométrico de los reactivos. Y le restas el coeficiente estequiométrico de los reactivos. ¿De acuerdo? Y, pues, ya lo tienes, ¿no? Últimos dos. Ya está. Delta H, delta U es igual al delta H menos siete medios de RT. ¿Sí? Esto siempre y cuando en tu sistema reaccionante tengas tú, pues, alguna sustancia en forma gaseosa o en alguna sustancia en forma de vapor. ¿Sí? ¿Podrías tú ya darme la diferencia entre un gas y un vapor? ¿Cuál es la diferencia entre un gas y un vapor? Nicola, Estefanía, Vida Rubén, cuénteme. Ya, Inge, el gas, bueno, de lo que yo tenía entendido, siempre se mantiene en ese estado y no se puede condensar, más o menos como el aire. En este caso, el vapor sí se puede, sí puede cambiar de fase como el vapor de agua puede volver a condensarse y ser líquido. Bueno, diferentes condiciones de temperatura y presión, pero usualmente. Bueno, los gases sí se pueden licuar también, ¿no? Sí, pero no, me refiero a que no, o sea, no cambian de fase al variar así las, no sé cómo explicar, pero bueno, tenía entendido de esa forma, por eso le dije. Sí, o sea, es correcto lo que tú dices, Nicola Estefanía, es decir, un gas, o sea, decirle que el uno cambia de fase y el otro no, complicado, complicado porque un gas tranquilamente puede ser líquido y me venden aire líquido, pueden venderme CO2 líquido, nitrógeno líquido, oxígeno líquido, o sea, se pueden licuar prácticamente todos los gases, ¿no? Depende de las condiciones de presión y temperatura a la cual estés. El gas licuado de petróleo, por ejemplo, GLP, lo que te venden en el tanquecito de 15 kilos es un líquido, están vendiendo 15 kilos de un líquido ahí adentro metido, que cuando abres tú la válvula, es decir, cuando abres la llave de tu cocina y empieza y el contenido del recipiente encuentra que está a una presión distinta, se vaporiza y por eso te sale gas gaseoso es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero, digamos que entre la diferencia entre un gas y un vapor a las condiciones ambientales, ¿no es cierto? Un vapor cambia más fácil de estado que lo que va a ser un gas, ¿sí? O sea, aquí pues tenemos agua hirviendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que está ahí es vapor de agua, ¿no? A esas condiciones ambientales, ¿no es cierto? Cogemos el vapor de agua y pues le ponemos una tapa encima a la olla y pájense inmediatamente vamos a ver, ¿no es cierto? Cómo cambia este de estado, pájense, el vaso le dice, oh, este es un vapor. Ese mismo vapor de agua tú le pones a alta temperatura, ¿verdad? Y pues ya es completamente vapor, difícilmente va a poder cambiar de estado, ¿no? Para que cambie de estado tiene que volver hasta ese punto de la campana. Igual suceda a todas las otras sustancias, ¿no? El oxígeno también tendrá su curva de, su diagrama de vapor, ¿sí? ¿Qué dice Aydil? Dígame. Ajá, me pregunta Inge, ¿esto se debe a que el gas está sobre la temperatura crítica? ¿O por qué es? Digamos que está por sobre el punto triple, porque ya el punto, el punto crítico, ¿no es cierto? Es que ya no puede cambiar de estado. Digamos que va a depender mucho en qué posición está el punto crítico de la sustancia, ¿no? ¿Cuánta cercanía o cuánta lejanía tiene el punto crítico de la sustancia en relación a la presión y temperaturas atmosféricas, ¿sí? Entonces, si está muy, muy alejado, pues imagínate, eso es gas totalmente, Pero si está más cerca, ese punto, ese punto, pues va a ser, va a ser considerado un vapor, ¿sí? Bien, creo que lo, creo que lo tienen claro, y espero que también lo tengan claro, cómo se relacionan delta U de reacción y el delta H de reacción, ¿sí? Excelente. Vamos, una, una, una conceptita más, ¿de acuerdo? Fíjate, algunas consideraciones de la entalpía de reacción, si el delta H de reacción es cero, es reacción endotérmica, esto ya fue lo que dedujimos antes, necesito agregar calor, o sea, necesito ponerle el Q ahí, ¿no? ¿cierto? Para que esto, para que esto funcione, ¿sí? si el delta H de la reacción es inferior a cero, pues, reacción endotérmica, ¿verdad? La calor, la reacción desprende calor y necesito, pues, sacar ese calor para que se mantenga, ¿de acuerdo? ¿Podrías pensar inicialmente que este delta H de las reacciones, podrías pensar inicialmente que este delta H de reacción, ¿sí? Es esa diferencia de energía entre reactivos y productos, ¿sí? Podrías pensar inicialmente que este delta H de reacción es de esa diferencia de energía entre reactivos y productos, ¿no? Entonces, claro, te acordarás de los gráficos que hacíamos antes, si yo pongo aquí la energía en función del tiempo, hago reactivos, energía de activación, productos, fíjate, si es que hago final menos inicial, pues, desde ahí lo que le tengo en valor negativo al al delta H, la reacción, reacción exotérmica, o, si es que yo tuviera esta realidad, ¿no? Si hago final menos inicial, el delta H de reacción me va a quedar mayor que sea, ¿sí? Perdón, ¿sí? Y ahí está donde también podrías pensar de que esta diferencia de las energías, porque antes cuando hicimos este gráfico pusimos aquí energía simplemente, ¿no? Verso del tiempo de la reacción, ¿sí? Pero, ya para ir como juntando los conceptos, esa diferencia de las energías, ahora las llamamos entalpías, entalpías de reacción, ¿vale? ¿Cómo se relaciona esa entalpía con la energía interna? La diapositiva anterior es menos RT multiplicado por sumatoria de coeficientes estriquimétricos de productos menos sumatoria de coeficientes estriquimétricos de reactivos, bien. Punto 3, el delta H de la reacción depende de cómo se escriba la estriquimetría. El delta H de la reacción depende de cómo se escriba la estriquimetría. Fíjate en los dos primeros ejemplos. Es la misma reacción química, ¿no? A más 3B produce 2R. Si cogemos y multiplicamos todos los coeficientes por 2, nos queda 2A más 6B produce 4R, ¿sí? Evidentemente, ¿no es cierto? Tienes distintas entalpías de reacción. ¿Por qué? No va a ser lo mismo que reaccionen 2 moles de este con 6 moles del otro a que reaccione en términos de energía, ojo, en términos de energía a que reaccione 1 mol con 3 moles del otro de acá. ¿De acuerdo? Estas de las entalpías de reacción tú podrías pensar de que son funciones extensivas. ¿De acuerdo? Es decir, más moles es más de entalpía de reacción, menos moles menos de entalpía de reacción. No es algo intensivo, ¿de acuerdo? No es algo intensivo. Ah, y también incluso si le das la vuelta a la reacción, como es este caso de acá, fíjate, esta reacción está aquí dada la vuelta, ¿sí? Pues, es por eso que te cambia el signo, ¿no? Es por eso que te cambia el signo, más no la magnitud. ¿Por qué? No te cambia la magnitud porque no se ha cambiado la cantidad, porque es la misma igualación de ecuaciones, ¿sí? Pero sí te cambia el signo, sí te cambia el signo, ¿vale? Entonces, esto también ya estaba explicado antes, de que la entalpía de la reacción va a depender del estado de agregación de reactivos y de los productos, fíjate. Aquí partimos de metano gaseoso con oxígeno gaseoso se produce sucio de gas, pero es diferente a que si se obtiene agua líquida, la entalpía de reacción, fíjate, a que si se obtiene agua gaseosa otra entalpía de reacción de 25 centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, igualación de ecuaciones, es decir, para hacer esta parte de la asignatura de cálculos básicos, tienes que ser genio y medio para igualarte ecuaciones, ¿de acuerdo? por lo general, por lo general, pero no en exclusividad, ¿sí? La igualación de ecuaciones que se sugiere tener en estos balances con reacción química es por mol, fíjate, por mol del reactivo limitante, ¿sí? Estas ecuaciones, por lo general, ¿de acuerdo? Para hacer los balances, es decir, para el cálculo de la entalpía de reacción, se sugiere al estudiante, es decir, a ustedes, ¿sí? De que los balances se realicen por mol del reactivo limitante, por mol del reactivo limitante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, no te asombres que en estas reacciones puedas tener, ¿cómo es esto? coeficientes esticométricos fraccionarios, ¿no? un medio, tres medios, cuatro medios y tanta cosa, ¿sí? Debes leer los términos de la entalpía de reacción, por ejemplo, aquí en este, en este de aquí, ¿no? 2A más 6B produce 4R, la entalpía de reacción es 2000 kJ por 2 moles de A, ¿sí? 2000 kJ por 2 moles de A. Ya tendrías ahí, pues, ¿cuánto es por mol de A? 2000 para 2000, 1000 kJ por mol, ¿vale? En que, ahí sí es lo mismo decir esto de aquí, ¿no? ¿Cierto? Decir, la entalpía de esta primera reacción es 1000 kJ por mol de A. Ah, perfecto, 1000 kJ por mol, o 2000 kJ por cada 2 moles de A. Así estamos, ¿no? Sí se ve, sí se ve la diferencia, así que, esto hay que tenerlo súper presente, chicos, tratar de igualar la reacción por el reactivo limitante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá, entre metano y oxígeno, ¿cuál es el reactivo limitante? Pues aquí debería ser el combustible, ¿no? Si estamos escribiendo una reacción de combustión, pues, el combustible va a ser el reactivo limitante, ¿no? Sí, esto ya depende mucho de cada una de las reacciones, ¿sí? Pero para que no te, no te vuelvas nervioso y digas, uy, pero ¿y ahora? ¿Cuál es el reactivo limitante de mi reacción? Tú le igualas, basta que uno de los reactivos le iguales por uno, por mol de ese reactivo, así no sepas que sea limitante, sino que digas, este reactivo como que está más importante que el otro, ¿no es cierto? Y ya está, le igualas por mol de ese y se hacen los cálculos, es mejor, ¿de acuerdo? Porque de los métodos de igualación de ecuaciones, si tú recuerdas la general 1 y la general 2, estos coeficientes había que tratar de manejarlos así, ¿no es cierto? ¿Sí? 2, 6, 4, ¿sí? Es mejor, te digo ahora, que por lo menos uno de los reactivos, el reactivo que te parezca a ti más interesante, ¿sí? El reactivo, formalmente, es el reactivo limitante de la reacción, pero si tú dices, chuta, pero profe, ¿cómo sé entre A y B cuál es el limitante? Pues bueno, pues le coges a la, o tranquilamente, fíjate, esta reacción de aquí, esta misma reacción la voy a escribir acá, y yo le pongo aquí un tercio de A, ¿no es cierto? Más B, produce dos tercios de R, dos tercios de R, ¿qué delta H tendría esta reacción? ¿Cuál sería el delta H de esta reacción ya balanceada en función de B, por ejemplo? Delta H, R, ¿qué valor tendría? 333.33. Perdón. Ay, chicos, sí, sí, no es cierto, 333.33 por mol de B, por una mol de B, que si lo queremos relacionar con la mol de A, nos debería dar los mil kilojoules por mol, por mol de A que nos ponía de ejemplo antes del profesor de la rosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en esa parte? Entonces, la igualación de ecuaciones depende el delta H R, el valor, el valor de delta H R va a depender de cómo esté igualada la ecuación, porque evidentemente no es igual que reaccione un tercio de la mol de A con una mol de B a que te reaccione dos moles de A con seis moles de B, ¿sí? Entonces, siempre la idea es busca un, por lo menos un reactivo que tenga el coeficiente estiquiométrico 1. Ya está. La teoría te dice, a ver, ojo, señores, esto debe ser el reactivo limitante, pero claro, como estudiante te puede venir la inquietud y decir, ¿y yo cómo sé cuál es el reactivo limitante? Hay formas de encontrar el reactivo limitante, lo recordarán de la general 1, general 2, no sé en dónde lo aprendí, que es dividir las cantidades para el coeficiente estiquiométrico y eso puedes buscarle el menor valor, ¿verdad? Si no tienes esos datos y yo te pongo una razón A más 3B produce tanto R, tú dices, oye, ¿y aquí cuál es el limitante? Pues no, sí, tampoco te puedes inventar, ¿no es cierto? Entonces, dices, bueno, voy a buscar que por lo menos uno, uno, uno de los dos reactivos tenga el coeficiente estiquiométrico 1, ¿sí? Y pues, haré la entalpía o calcularé, ya vamos a ver cómo, la entalpía de la reacción en función de ese reactivo, ¿vale? Entonces, aquí formalmente lo que nosotros tendríamos que escribir es, esta reacción, el delta H es, el color de la pluma, pongamos en azul, fíjate, en este primer ejemplo, lo que yo debería escribir es el delta HR es por mol, por una mol de A, o del reactivo limitante, ¿no? otro reactivo limitante, ¿sí? Estamos, vale, y como ya te digo, si no logras descubrir cuál es el reactivo limitante, que eso se va adquiriendo con la experiencia, pues es sencillo, tú dices, ah, muy bien, pues, aquí entre metano y oxígeno, ¿qué reactivo me parece más importante? el metano, porque bueno, es el combustible y tanta cosa, el oxígeno sale del aire y eso está en exceso, mientras que el metano, pues, se produce, entonces, el combustible, etcétera, pues, entonces, aquí está, fíjate, delta H es reacción, A por mol de metano o por dos moles de oxígeno, así, así lo deberías leer, ¿no? Pero esto es básicamente por mol de metano y considerar los estados de agregación tanto de reactivos como de productos, ¿sí? No va a ser igual que en tu reacción química se te forme un gas, fíjate, o que los dos estén en fase gaseosa, ¿verdad? a que uno de ellos pues esté en líquida, ¿no? O que uno de ellos esté en líquido y ya nos da otros valores del delta F, ¿sí? Entonces, aquí donde están las primeras, las primeras diferencias, llamémoslo así, de balances de materiales y los balances de energía. En el balance de materiales, acuérdate que importaba muy poquito, ¿sí? Importaba, sí, pero no era tan relevante que tú a tus reactivos y a tus productos les coloques el estado de agregación. Bueno, cuando querías les ponías, cuando no querías no les ponías, pues simplemente como que te lo tomabas un poquitito más relajado, ¿sí? También en el solo balance de materiales te tomabas un poquito más relajado el tema de la estequimetría, ¿verdad? De decir, bueno, con tal de estigualada la ecuación, ya está, ¿no es cierto? Mientras que aquí en los balances de energía, ya cuando incluyen términos de energía, porque esta es extensiva con la masa, pues ya es importante cómo igual es la ecuación, ¿sí? Y también ya es importante que consideres los estados de agregación de las, de las sustancias que participan de la reacción. Bien, también es importante de que te enteres de que en las reacciones químicas los análisis iniciales que se hacen es en reactores isotermales, reactor isotermo, interesante, que funcione esto como un isotermo no significa que, pues, la reacción se da a la misma temperatura siempre, sino en las reacciones están involucrados esos términos en toda la reacción química, todas sin excepción, energía de activación y bueno, ya veremos a dónde llegan los productos en sus términos de energía. Entonces, aquí debes tener presente que para que un reactor se mantenga isotermo, ¿no es cierto?, isotermal, deben haber flujos de calor o de trabajo y o trabajo al reactor, ¿de acuerdo? O sacas calor o pones calor en el reactor, a veces el sistema reaccionante empieza a mover piezas y partes que es así como tendrías el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, yo creo que está aquí la clase de hoy día no más, sino simplemente estas ideas originales para poder entender y pasar a hacer calculitos ya con ustedes y ejercicios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Hoy ya les dejo libres. Creo que no, son dos conceptitos súper básicos, es decir, ojo, voy a hacer balance materiales con relación química de ponte pilas, estados de agregación, ponte pilas, la forma en que igualas la ecuación, ya está, no necesitas más. Y para mantener un proceso isotermal donde exista reacción química, necesariamente tienen que haber flujos de calor y otra bajo al reactor. Ya está. Entonces, si no hay preguntas, no, creo que el menti está por demás de una clase tan cortita, el menti está por demás, ya está. ¿Dudas? ¿Inquitudes? ¿Inquitudes? Ya, genial. Entonces, estimadas y estimados estudiantes, tengan una buena tarde, nos vemos el día de mañana en cálculos básicos. Que les vaya bien, aportense bien y cuídense, por favor. Gracias, igualmente, cuídense. Hasta luego. Gracias. Gracias.